Hola, muy buenas noches. Los modelos de pronóstico para Semana Santa han cambiado. El que ayer daba malo, da un malo distinto y el que ayer daba mejor, da un malo peor. Veremos cómo acaba evolucionándoles. Contamos qué es lo que sabemos a fecha de hoy en un momento. Comenzamos con las temperaturas hoy. Han vuelto a ser altas, han registrado valores por encima de los 25 grados. Gran parte de las capitales de provincia del centro y del sur del país. Madrid ha registrado 27, 30 en Toledo, 31 en Ciudad Real, 32 en Córdoba, 28 en Zamora. El norte se quedaba con temperaturas algo más bajas entre los 17 y los 18 porque pasaba la masa de nubes en el Mediterráneo entre los 19 y los 22. Ambiente suave, pero que se acaba o que se suaviza. Ambiente caluroso, mejor dicho, que se suaviza. Mañana bajan las temperaturas. Lo hacen en prácticamente todo el país, menos el Mediterráneo, pero el descenso quizás es más notable, sobre todo en el Cantábrico, porque entra flujo de norte. Unas temperaturas que seguirán descendiendo ligeramente pasado mañana, sobre todo en el este peninsular. Hoy hemos tenido, como decíamos, paso de masa de nubes y vemos la actividad tormentosa. Ha habido muchos chubascos con aparato eléctrico, descargando sobre todo en toda la cordillera, dibujando bien el sistema ibérico, pero también desapareciendo fuera de las zonas estrictamente de montaña. Y hemos encontrado un núcleo bastante clásico de precipitaciones en el Pirineo Oriental Catalán y en la comarca concretamente de Osona. Hoy queremos recomendarles la cuenta de Twitter de la Agencia Meteorológica Catalana de Meteocat, el Servicio Meteorológico de Cataluña. En su cuenta de Twitter van tuiteando información meteorológica de la zona. En este caso vemos ese núcleo de tormenta descargando granizo significativo. De hecho, tenemos fotografía que tenemos muchos días por pronosticar por delante. De momento, durante las próximas horas, la bolsa de aire frío sigue moviéndose por el norte peninsular. Por eso volveremos a hablar o seguiremos hablando de tiempo inestable de cara a mañana. Unas precipitaciones que se trasladan hacia sobre todo el nordeste, principalmente Pirineo y sistema ibérico. Es allí donde las tormentas mañana podrían ser fuertes. Entonces, especialmente durante la tarde, el viento de origen marítimo va a ayudar, va a aportar humedad a esas nubes que crecerán a partir de mediodía. ¿Qué ocurre durante las próximas jornadas? Comenzamos con los tres primeros días de nuestro avance, que son el sábado, el domingo, este fin de semana y el lunes de la semana que viene. La bolsa de aire frío, que mañana estará en el nordeste, se va a ir trasladando por esa zona. Con lo cual, seguiremos hablando de un par de días más de tiempo inestable. Pero, por el oeste, ¿se acuerdan que ayer les decíamos que se descolgaba una bolsa de aire frío? Se confirma esa bolsa de aire frío que afectaría a Canarias durante el fin de semana y el lunes, mientras se va alejando la bolsa de aire frío del nordeste y se queda justo al suroeste del Golfo de Caes. Así pues, los tres primeros días de pronóstico en formato de símbolos. Pasado mañana, este sábado, intervalos de nubes con restos de inestabilidad en el Pirineo, en el sistema ibérico y en las Islas Baleares, sol en el resto y precipitaciones en Canarias. Podrían ser moderadas o fuertes, las temperaturas sin demasiados cambios. El domingo, en principio, será un día tranquilo, con sol, con algunas lluvias residuales en Baleares y se mantendrían esas precipitaciones en las Islas Canarias. Mientras la bolsa de aire frío se aleja de Canarias, se acerca a la península, por eso empezamos a colocar intervalos de nubes por el suroeste. Y es que el lunes se acercaría esa bolsa de aire frío y tendríamos un lunes variable, con un tiempo inestable, con algunas precipitaciones, sobre todo en zonas de montaña, al margen del Mediterráneo y con temperaturas que subirían. ¿Qué ocurre en los próximos días? Hemos dejado el mapa ahí, hemos dejado esa bolsa de aire frío al suroeste peninsular. Vean lo que nos indican los modelos. En principio, la primera mitad de la semana vendría marcada básicamente por esa bolsa de aire frío, con lo cual tendremos un tiempo inestable como el de estos días. Es decir, no es un tiempo nuboso con muchas precipitaciones, pero sí que es eso, inestabilidad, intervalos de nubes, chubascos, sobre todo en zonas de montaña, pero que pueden descargar fuera de las zonas de montaña. Pero la borrasca del norte se acerca. Con lo cual, los tres primeros días de nuestro avance de pronóstico, martes de la semana que viene, tendríamos día variable y chubascos en zonas de montaña. El miércoles, un tiempo parecido, precipitaciones en zonas de montaña, pero empezaría a notarse la entrada de norte, con lo cual las temperaturas comenzarían a bajar y esperamos algunas lluvias por el Cantábrico. Y el jueves santo, en principio, los modelos indican que el norte se configuraría de forma más evidente, esperamos precipitaciones en el Cantábrico, intervalos de nubes en el resto y sol hacia el sur, las temperaturas hacia abajo. ¿Qué ocurre el viernes y los próximos días? Volvemos a entrar en ese escenario de varias opciones posibles. Pues parece que todos los modelos, o los dos modelos que consultamos estos días, indican que tenemos entrada de norte, tenemos borrasas que se descuelgan, pero lo significativo es saber a dónde va a parar esa borrasca. El que ayer les decíamos que era la opción 1, sigue siendo la opción 1, es el GFS, nos indica que esa bolsa de aire frío se descuelga efectivamente, pero se descuelga hacia el nordeste. Con lo cual tenemos entrada de norte, con precipitaciones sobre todo en el Cantábrico Oriental y especialmente en el nordeste peninsular y las Islas Baleares, pero en el resto, centro y oeste, sol, temperaturas que bajan, pero sol o pocas nubes. La opción 2, que es la que ayer nos indicaba entrada de altas presiones, ha cambiado radicalmente, que es la del centro europeo. El centro europeo a fecha de hoy nos da una bolsa de aire frío que se descuelga por completo y nos afecta de lleno. Este modelo nos gusta bastante, pero creemos que es una opción demasiado intensa. No creemos demasiado en esta situación, pero si se cumpliera el centro europeo a fecha de hoy, tendríamos precipitaciones en el norte peninsular que podrían ser fuertes y se podrían extender al resto del país. Veremos qué es lo que acaba ocurriendo durante los próximos días, como por supuesto les iremos informando de lo que esperamos a lo largo de esta semana. Vamos a acabar con un repaso rápido de las estaciones de esquí. Y comenzamos.